Más del 40% ha optado por Internet. Es el porcentaje del censo total de votantes malagueños de Izquierda Unida convocados para la elección de su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Uno de quienes lo hizo, precisamente además, este sábado, ha sido el portavoz municipal Eduardo Zorrilla. Bien, en Málaga Ciudad se sigue la misma proporción de votantes online que en la provincia, aproximadamente, y además de ello, pues están acudiendo a votar en la mañana de hoy decenas de militantes y de simpatizantes en las sedes que tenemos abiertas con urnas electorales, al igual que en toda la provincia. Aquí en la ciudad se han puesto urnas en la sede provincial, en el distrito de Crudo Humilladero, y también en El Palo. Otras veces lo hemos hecho en comicios parecidos en el puerto de la Torre, pero se encuentra en esta semana de feria. El ambiente es festivo, hay ilusión por parte de los militantes y los simpatizantes que se acercan, incluso muchos de los simpatizantes han aprovechado la ocasión para afiliarse a la formación, para afiliarse a Izquierda Unida. En el conjunto de la provincia han sido más de 2.800 los militantes y simpatizantes de la formación que han sido llamados a las urnas. Jueves y viernes ha estado disponible la opción del voto telemático, mientras que el sábado estuvieron abiertas las urnas para la votación presencial desde las 12 de la mañana y hasta las 9 de la noche. En total ha votado casi el 84% de los llamados a hacerlo. El actual coordinador andaluz, Antonio Maillo, ha recibido casi el 92% de los votos, frente al algo más del 5% obtenido por Laureano Seco. La formación ha indicado que los buenos resultados de participación validan este sistema de cara a los próximos procesos de elección de candidaturas, por ejemplo los comicios municipales.